hola hola muy buenas tardes muy buenas noches dependiendo del momento en que te encuentres bien este vídeo te recuerdo mi nombre yo soy Silvia María el día de hoy andamos modo navideño a esta santa ahí está por ahí la coronita y vamos a ver un unboxing de Arabella creo si no estoy mal es el último de el año y cerramos campañitas muy bien chicas nos llegó cajita de abón hice pedido mínimo literal creo que son como los 700 y cachito no más regresé y me quedé en abón a mi modo chicas la verdad es que no voy a estar metiendo pedidos constantes quizás meto dos seguidos uno no dos y uno no y la verdad es que lo que hice esta vez que me mandaron mensaje la vez pasada para meter pedido simplemente ni abrí el mensaje lo borré y se acabó con la pena yo no puedo estar metiendo siempre y si no tengo pedido pues menos y así es como se mira el interior de la caja nos hicieron pedido de este perfume sensus absolute que se ve muy bonito este es un pedido nos hicieron pedido de una promoción de estos clear skin que son dos jabones para un adolescentillo y pues bueno yo pedí bueno que me llegaron a no eran tres eran tres chicas los jabones que venían en promoción y por aquí tengo este pedido que es un masajeador muscular este es un pedido también no lo puedo abrir por aquí me aparecen cremas y por aquí está este que igual es un pedido es un serum que me pidieron ya pronto probaré un serum de abón a ver qué tal y pues obviamente les hago reseña porque eso es otra cosa chicas la verdad es que vienen productos que les puedo reseñar y no se me hace justo que por una señora gerente que no tiene modos de hablar pues bueno ustedes se queden sin reseñita por aquí este es un pedido este color meta metálico color tren y pues bueno también tengo este que igual es un pedido que este es el nylon o miento chicas este yo lo pedí epic line power pen está lo vi bien vino en oferta de hecho venían varias ofertas pero me las marcaron como agotadas eso no me gustó porque ya que te sacan las ofertas y demás pues no aparece no estaban agotadas pero este creo que si yo lo pedí y si es así pues pronto tener reseña y si no pues se lo entregó a mi cliente pero creo que sí me hice pedido de cremas viene una promoción muy buena de cremitas y tenía una cliente que me pidió cremas y dije pues vamos a pedirlas para revender porque la verdad es que las cremas si las he vendido muy bien y a ver además están súper bonitas ok por aquí nos viene este folletito que es como de ofertas y demás pero ya no le creo a bon porque la verdad es que luego te lo marca agotado vienen los nuevos folletos fashion home este en el otro folletito ahí está y pues bueno vienen otros flyers voy a pagar por esta factura 866 vean o sea son 700 de cachito bueno sí me creo que algo así era pero no pedí de más y son estos el fashion home y el outlet y ahora sí chicas bueno les veo en el siguiente unboxing muy bien chicas nos está llegando la segunda cajita campaña número 25 arabella y vamos a ver su contenido muy bien chicas así es como aparece la cajita hoja de surtido vamos a ver qué es lo primero que sale por aquí este es el premio que nos ganamos por la venta de los perfumes talía que es la maleta con la muñequera y pues bueno pronto lo vamos a abrir y ahorita la abrimos y les muestro cómo es vamos a checar me aparece este rodillo para pelusa que este rodillo yo lo pedí en oferta estrella salió en la aplicación por aquí me aparece el perfumito que ya les había comentado y vean cómo viene todo despansado literal el apasionada muy mala su presentación la verdad porque vino todo mal y ahora vamos a checar cómo viene qué bonito está bonito está bonito tiene glitter yo ya sabía y pues bueno vamos a checar qué más aparece por aquí y pues bueno vamos a ver por aquí aparece este que es la nueva fragancia de arabella barbie es para niñas y se la pedí se la pedí a mi hija y pues bueno obviamente les vamos a hacer una reseña esta que no recuerdo ahorita si es pedido esta es la de jalea real vamos a ver por acá qué más nos aparece por aquí nos aparece un perfumito porque si ya me acordé me hicieron pedido de perfumes de los paquetitos y pues bueno este es del paquetito junto con la cremita por aquí me aparecen estos vasitos que es un pedido también y vamos a ver qué más viene por aquí aparecen estas pastillas que yo las pedí estoy pidiendo últimamente ese tipo de pastillitas y demás porque para el cuidado y demás porque pues digo hay que apoyarnos con algo miren qué mal viene esto y este es un pedido de cliente vean esto o sea vean esto por favor en esto súper mal o sea de verdad yo creo que con el afán de achocar literal de achocar todo en una pequeña cajita y no darnos una caja más grande hacen todo esto o sea de verdad que está súper mal y yo ya lo he mencionado anteriormente o sea no es posible es pedido para cliente y está horrible esa caja fresh rub pomada con ecolipto y tomillo era una promoción 2 ahora sí me enoje chicas porque de verdad se pasa a la vela y bastante de verdad con esta situación sólo porque es una clienta de toda la vida desde que vende a la vela y es de confianza no creo que haya tanto detalle pero bueno este enchinador de pestañas también es pedido a esta es la muñequera que ahorita vamos con ese tema porque ya la abrí ya abrí el premio estos son unos labiales nude que vienen junto con el paquetito recuerdo que a buenos y solo un paquetito y esto que esto es un mochila no te alejes y pues bueno viene este labial citó que también es del paquetito de el billón que una clienta me lo pidió subí los paquetes la verdad es que no llegué al monto chicas yo quería la mochila y sobre todo la agenda pero no llegué al monto y campaña 1 de la vela ya viene por aquí está esta portada ya la hemos visto anteriormente muchas veces o sea crema baba para para caracol baba de caracol ha servido mucho para eso y pues bueno este es el nuevo premio es un espejito se ve bien y chicas vamos a pasar ahorita a ver el premio que me llegó por la venta del hostalía invitada invitadora y pues bueno esto es lo que viene y aquí un kit del hogar que es una tina y un rociador yo hubiera preferido que nos dieran la la manguera que es mucho más útil la verdad pero bueno algo es algo y pues bueno chicas esta es la mochila está fatal perdónenme que se los diga así perdónenme de verdad está fatal esto es escuchen esto es tela impermeable de la más económica de la más sencilla yo entiendo que es para deporte demás pero si yo sobrecargo esto o así así está muy grandota y todo pero es una tela así o más sencilla súper clariosa no me gustó pero para nada chicas pero para nada la verdad es que no es tipo lonita si de algún modo te ayuda y así todo porque es tipo lonita pero no es una calidad pues muy muy fea la verdad chicas no 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 me gustó y pues bueno hasta aquí este desencantado unboxing de arabella vamos al que sigue muy bien chicas se me pasó estoy tan enojada porque no no me gustó mi pedido que se me pasó que pedí este labial mágico de la línea trendy y obviamente le vamos a hacer una reseñita junto